La Fiscalía de Introducción en procura de seguir buscando evidencias en contra de hechos contra la propiedad es que ordena por intermedio del juzgado de control órdenes de allanamiento para el boulevard Eva Perón, el 600 aproximadamente lugar donde reside este muchacho ahí que tiene antecedentes en su poder este personal de la Brigada de Investigaciones en conjunto con personal de la Patrulla Preventiva efectivizan esa orden judicial logrando secuestrar elementos relacionados a la causa contra la propiedad y tal lo solicitado del Fiscal de Introducción pero a su vez se encontraron con un sinnúmero de sustancias prohibidas es por ello que convocan a personal especializado del FPA a los fines de legalizar la situación del procedimiento en sí, propiamente dicho ¿Esta persona quedó detenida? No, este sujeto no queda detenido porque ya pasa en manos de los señores fiscales a los fines de estimes corresponder en las próximas horas no solamente por la sustancia prohibida sino que también por la evidencia recabada por personal de la Brigada de Investigaciones ¿Se lo vincularía a varios hechos de robo? Se lo vincularía con varios hechos de robo este sujeto tiene antecedentes contra la propiedad y bueno, obviamente en el marco de las investigaciones se procura lograr la mayor cantidad de evidencias para obtener así un resultado en cuanto a su situación procesal Por otro lado fue detenida una mujer autora de la sustracción de una prenda en un comercio de la calle Córdoba Una señora comerciante de calle Córdoba al 300 aproximadamente observa que una mujer que miraba los elementos exhibidos se introduce uno de ellos en la cartera convoca personal de la patrulla preventiva el efectivo policial realiza el procedimiento que corresponde logrando el secuestro de la prenda sindicada por la propietaria se efectúan las consultas de rigor y bueno, la mujer quedó detenida en la orden de disposición del fiscal de instrucción ¿Es de Belvin esta persona? Esta persona es mayor de edad tiene 60 años y es de aquí de Belvin, sí